Cuando estoy entre tus brazos, corazón, me engemo la pasión y en el fuego de mi piel, si en un mundo de ninguna razón resulta la obsesión de que el común no quiera cantar. No, no te vayas con la vida. Ven, y quédate un ratito más. Ven, 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 agradable tu estadía. Quédate aunque sea un ratito nada más. Deja besar y le conté de tu authority. Descende para poder conseguir Esa ventaja que te pide de tus labios Que al final me haces sentir Quiero estar de valor en tu lugar Y tus labios y tus besos conocer Quiero estar de fuego a tu miel Quiero estar de valor en tu lugar No te vayas por mi vida Ven, y llénate un ratito más Ven, a la clara mejor estaría Quiero estar de valor en tu lugar 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 Cuando estoy entre tus brazos corazón Quiero estar de valor en tu lugar Quiero estar de valor en tu lugar Quiero estar de valor en tu lugar